Dato curioso. La novela colombiana Yo soy Betty la fea hecha por RCN Televisión y Fernando Gaitán ganó un récord Guinness por la novela más vista en todo el mundo, en más de 180 países, y traducida a más de 25 idiomas, es la novela de mayor impacto en todo el mundo. Otro dato curioso es que Fernando Gaitán, quien escribió la novela hacía los guiones un día antes de las grabaciones e incluso el mismo día de grabación las entregaba. Fernando trabajaba 18 horas en el guión de Betty, lo cual sí sirvió ya que es conocida en toda la tierra. Y para finalizar, ¿sabías que Ana María Orozco, quien le dio vida al personaje de Beatriz Pinzón Solano, estuvo casada con Julián Arango, quien hizo el papel de Hugo Lombardi? Lo más interesante es que su matrimonio solo duró tres meses y que Ana María Orozco estuvo de amante con un camarógrafo de la novela, lo cual Julián pidió el divorcio.